Bienvenidos a esta segunda parte de este tributo a Juan Carlos Calderón, uno de los grandes de la música, quien grabó varios discos. Juan Carlos Calderón presenta a Juan Carlos Calderón, premio onda desde el año 1968, bloque 6, primer premio a un disco de jazz extranjero en los Estados Unidos en el año de 1969, reeditado en 1996 y además los tres volúmenes de los talleres de música de Juan Carlos Calderón de los años 1974, 75 y 76 con importantes colaboraciones. Más adelante en 1978 nace Solea, una fusión de jazz y flamenco con la colaboración de Enrique Morento y Goyo Montero. ¿Da cuenta esto? Pues de la productividad a nivel musical de Juan Carlos Calderón, que se destacó como productor musical a nivel internacional tres décadas atrás. La producción es de Sandra Vázquez desde Madrid, Eliana Gómez en investigación y quien les habla, Harold Mauricio Rayo, quienes les damos la bienvenida a este tributo a Juan Carlos Calderón. Se ve que no te voy, se ve que no me vas, se ve que en realidad solo me quieres, como un amigo más, como algo que siempre ya ves. Me equivoqué, creí que era feliz, pensaba que yo lo tenía todo, tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo excepto a ti, y el sabor fue tu piel. Tengo todo excepto a ti, y el sabor fue tu piel. Tengo todo excepto a ti, y la humedad en tu cuerpo. Se ve que no te voy, se ve que no te voy. Se ve que no me vas, pues tengo todo excepto a ti, y el sabor fue tu piel. Se ve que no me vas, pues tengo todo menos tu mirada, y sin tus ojos, mis ojos ya no ven nada. Tengo todo excepto a ti, y el sabor fue tu piel. Tengo todo excepto a ti, y el sabor fue tu piel. Me sobrador fue tu piel. Me sobrador, tú sobrador, y el sabor fue tu piel. Tengo tome tut accommodate, y el sabor fue tu piel. Me sobrador, me sobrador. Porque sí, seguir las huellas del dolor, loco, tu amor. Continuamos con los clásicos tributo a Juan Carlos Calderón, quien se caracterizó a lo largo de los años por apoyar Nuevas figuras, es el caso de nuestra siguiente invitada, 1984, el álbum María Conchita, producción debut en María Conchita Alonso, editado en ese año y producido por Juan Carlos Calderón. Grandes temas como Acaríciame, La Loca, Noche de Copas y Entre la Espada y la Pared, fueron los que la catapultaron al estrellazo internacional, especialmente en Latinoamérica. Aquí está María Conchita Alonso, María Concepción Alonso Bustillos, nacida el 29 de junio de 1957, en Sin Fuegos, Cuba, con esta canción, Acaríciame, número uno en las listas de toda Latinoamérica, en 1984. Acaríciame, con manos lo que hacen, lo que es de mí, con uñas y sonrisas, ámame, amor de amar, amor de piel. Acaríciame, me ahógame en tus brazos, cuídame, y mátame despacio, mírame, no ves que estoy muriéndome. Acaríciame, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán, que ciega mi mente. Acaríciame, y empápame de tu ternura, amor, contágiame de esa locura que hay en tu vientre. Acaríciame, y róbame como a un diamante, amor, domíname como a un amante, despacio, constante. Acaríciame, que estoy al rojo vivo, tómame, que estoy todo latido, toda piel, y sé feliz teniéndome. Acaríciame, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán, que ciega mi mente. Acaríciame, y empápame de tu ternura, amor, contágiame de esa locura que hay en tu vientre. Acaríciame, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán, que ciega mi mente. Acaríciame, no tengas miedo a hacerme daño, amor, contágiame de esa locura que hay en tu vientre. Acaríciame, acaríciame. Acaríciame, acaríciame. Acaríciame, acaríciame. Acaríciame, acaríciame, que estoy todo latido, amor, contágiame de esa locura que hay en tu vientre. Acaríciame, que estoy todo latido, amor, contágiame de esa locura que hay en tu vientre. Continuamos con este especial tributo a Juan Carlos Calderón Quien escribió una canción para el cantante español Miguel Bosé Incluido en el quinto álbum del cantautor español Fue publicado en 1980 precisamente este álbum Es uno de los más importantes de su primera etapa como artista Que contenía otros sencillos que alcanzaron el éxito como Morir de amor, Don Diablo y este clásico Te amaré con Miguel Bosé Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Te ararai, te ararai, te ararai, te ararai, te ararai Porque así lo he decidido, te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te ararai, te ararai, te ararai Te amaré, te ararai, te ararai, porque fuiste algo importante Te amaré, te ararai, cuando ya no estés presente Seguirás siendo costumbre y te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena y te amaré Y aunque queden pocos restos en señal de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro, te amaré Te amaré, te amaré a golpe de recuerdo Te amaré, te amaré hasta el último momento La, 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 la A pesar de todo siempre te amaré Juan Carlos Calderón nace en Santander, España En el año de 1938 en el seno de una familia de gran sensibilidad artística. A una edad muy temprana, el gran pianista José Iturbi descubre en él un gran potencial y una indudable y sorprendente musicalidad. Juan Carlos Calderón inicia sus estudios de música con una profesora llamada Laura Llorente antes de ingresar en el Conservatorio de Música de Santander para continuar con su formación. A lo largo del tiempo, su enorme talento irá tomando cuerpo como inspirado autor, arreglista, descubridor de voces y además, productor discográfico. Desnudo es el nombre del octavo álbum del cantante mexicano Emanuel el cual fue producido por Juan Carlos Calderón. Fue publicado en 1986. Este disco proyectó internacionalmente al artista mexicano y en él se reúne el talento de gente como Lucio Dala, Luis Gómez Escolar y José María Cano, integrante del grupo Español Mecano con el cual continuaría su ascendente y triunfal carrera alcanzando grandes niveles de ventas. Aquí está Jesús Emanuel H. Martínez. Emanuel con Es Mi Mujer. Tributo a Juan Carlos Calderón, productor de este álbum. Un secreto al oído, un sabor conocido, un color familiar. Una voz escondida es mi mujer, fiel silla dormida, es mi mujer. Una suave melena, un amor sin veneno, una forma de amar, desconocida. Y así la quiero, así, amor de cuerpo entero, la quiero, mujer. Y así la quiero, así, mujer, en cada momento, la quiero tener. Una noche de viento es mi mujer, una noche de viento es mi mujer. En la noche de viento es mi mujer, en cada momento, una noche de viento es mi mujer. Y así la quiero, así, amor de cuerpo entero, la quiero tener. Y así la quiero, así, mujer, en cada momento, la quiero tener. Y así la quiero, así, amor de cuerpo entero, la quiero, mujer. Y así la quiero, así, amor de cuerpo entero, la quiero tener. El nombre de Juan Carlos Calderón definitivamente está vinculado al éxito de muchísimos cantantes. Por ejemplo, en 1984 colaboró con la británica Sheena Easton en la coproducción del álbum Todo me recuerda a ti, incursión de Easton en la música hablada en español. Todo me recuerda a ti es el quinto álbum de estudio de la cantante escocesa y fue lanzado en 1984 y debido a su éxito reeditado en 1989 para ser lanzado en 1990. Es un álbum de grandes éxitos del que se destacan tres nuevas canciones, Ámame una vez en la vida y me gustas tal como eres, todas interpretadas en español enfocadas al mercado latinoamericano. Pero el álbum incluye también un segundo sencillo, La noche y tú, un dueto con el cantante español Diango. Sabes mi amor, aún no me creo, que estemos juntos, solos tú y yo. De amor, de amor, de beso a beso, de corazón a corazón. Cada minuto que se nos marcha es un abrazo que se escapó la noche tú, la noche yo. La noche es nuestra, noche de amor. Sabes mi amor, que tengo miedo, enamorarme de una ilusión. Y aún no venden, no seré antes, de Noise, tranquila hmmhmmm. Yo tengo mis pareillos, bailando, va enamorarme de una ilusión. Y trabajo de la noche yo. La noche y tú, la noche y yo Donde nos falta la decisión Es que no ves que te estoy queriendo Que te estoy hablando al corazón Tienes razón, porque mañana, porque no La noche y tú, la noche y yo Olvida el tiempo, ya lo olvidé Apaga el sol, bésame a oscuras La noche y tú, la noche y yo La noche es nuestra, noche de amor Nuestra siguiente invitada en los clásicos es Miriam Hernández De las canciones Un hombre secreto, si no fueras tú Tu boca y se fue Que había perdido hace poco tiempo Y él me confiñó también que nunca le había hecho la canción a su hijo Y él había perdido a su hijo Que tenía 18 años, su hijo Y fue tremendo Fue un momento Fue un accidente Justamente le doy la sombrisa Le hace el gesto Desde la casa El chico se va Y a los 20 minutos le llaman De que había burgués Sí, pero sí Hororoso Ni te cuento Carlos, yo tengo una experiencia con Juan Carlos Que la voy a contar Tal vez por primera vez en televisión Pero fue que El día que yo escogí para grabar Que me fue de ese álbum Que él me hizo Fue el último día La última canción que quise grabar Y entonces estábamos con Jorge, mi marido Que estábamos de novio en ese entonces Y la verdad es que bajamos Siempre, encima a las 8 nos encontramos en el lobby del hotel Y bajamos a las 8 y no aparecía Y entonces de repente se abre Se abre el ascensor Y aparece él Vestido Casi como de smoking Era como para ir a un grammy Eso es lo que íbamos mirando Ay Juan Carlos Qué elegante Qué estupendo Porque además era muy guapo Y se rió Y se sonrió solamente Bueno, nos fuimos a hacer el estudio de grabación Tú sabes que al estudio de grabación Tú vas con zapatillas Con jeans Y él llegó Vestido así Y entonces Nada, empecé a cantar la canción Y habían Muchas emociones juntas ahí Compartidas entre él y yo Yo lloré En la canción mucho Y hasta el final Dejaron Es parte de Suspiros que hay al final del tema Y los dejaron Porque era muy emotivo No había que contarlo Bueno, yo le lloré mucho De manera que él Se sale del estudio en un minuto Y va al lugar donde estaba grabando Dentro del estudio Y me abraza ahí Y nos pusimos a llegar Los dos Fue muy fuerte ese momento Luego él sentó casi lágrimas Yo también Y se va Y le digo a Jorge Síguelo Porque se fue del estudio Y me dio miedo Y yo le dije Síguelo Y Jorge lo siguió Como una cuadra Dos cuadras Y se fue Había un bar En Los Ángeles En la esquina Y entró Dice Jorge Y pidió una botella Un día de champán Y se tomó uno Una copa Y como que rindo ¿No? Y se resaltó Y me duele Me duele Súper día Tremendamente Se me fue Con el sol Sin hablar Sin un adiós No recuerdo Ni su cara Ni su voz Se me fue Con timidez Con la luz De anochecer Ahora sé Que no le supe comprender Se me fue Sin avisar No le pude Acompañar A su cita Con la oscuridad Yo no sé Si me extrañó Si al final Me perdonó Solo sé Solo sé Que ya no está Se me fue Se me fue Tan normal Una tarde Un día más Tan fugaz Que no le pude Que no le pude Perdonar Me miró Yo sonrío Yo sonrío Como iba Yo a saber Que tal vez Que tal vez Su sonrisa Se me perdonó No le pude Solo sé Te perdonó Solo sé Que ya no está Lo que es peor No volverá No volverá No volverá No volverá Sandra Vásquez En la producción y programación Liliana Gómez En la investigación Y quienes habla Harold Mauricio Rayo, los estamos acompañando en este especial tributo a Juan Carlos Calderón quien tiene en su haber premios mundiales como 3 Billboard Estados Unidos, 5 Grammys Americanos 5 premios de la ASCAP, 2 premios Onda de España, 2 premios Amigo y sobre todo después de tan largo recorrido de más de 4 décadas el premio a la satisfacción de no haber dejado nunca de crear y de seguir luchando tras más de 4 décadas descubriendo ídolos musicales Juan Carlos Calderón, nuestro invitado, uno de los grandes compositores y arreglistas que triunfaron más allá de las fronteras de España falleció a última hora el pasado domingo 25 de noviembre y en este especial han pasado figuras como Miguel Bosé, Joan Manuel Serrat, Emanuel, Miriam Hernández, Nino Bravo y Camilo Sesto nuestro siguiente invitado es de una época más cercana Ricky Martin, quien publicó su segundo álbum de estudio en solitario bajo la producción de Juan Carlos Calderón él escribió las canciones y fue lanzado al mercado el 25 de mayo de 1993 hasta ahora en todo el mundo el álbum ha vendido más de un millón de copias e incluye este éxito con Ricky Martin Me Amarás Me Amarás Me Amarás Aunque tenga que drogarte Me Amarás Aunque tenga que obligarte Me Amarás Eres cosa mía Me Amarás Aunque tenga que sudarte Aunque tenga que domarte Me Amarás Llegará ese día Me Amarás Es un reto que ha nacido entre los dos Eres la única mujer que se escapó Al quererla Amarás Hace tres años Te deseo Hace tres años Te respeto Hace tres años Pero ahora no es igual Hace tres años Que te envío Hace tres años Yo era un frío Ahora te juro Que tú me vas a amar Me Amarás Me Amarás Aunque tenga que humillarme Me Amarás Aunque tenga que agotarte Me Amarás Eres cosa mía Me Amarás Me Amarás Aunque tenga que raptarte Me Amarás O tan solo seducirte Porque ya Ha llegado el día Me Amarás Es un reto que ha nacido entre los dos Eres la única mujer que se me fue Fuera de control Fuera de control Hace tres años Te deseo Hace tres años Te respeto Hace tres años Pero ahora no es igual Hace tres años Que te admiro Hace tres años Yo era un frío Ahora te juro Que tú me vas a amar Me Amarás Me Amarás Me Amarás Hace tres años Te deseo Hace tres años Te respeto Hace tres años Pero ahora no es igual Amar Hace tres años Hace tres años Que te admiro Hace tres años Yo era un frío Ahora te juro Que tú me vas a amar De esta forma Llegamos al final De este tributo A Juan Carlos Calderón En los clásicos Liliana Gómez En la investigación Sandra Vásquez Desde Madrid En la producción Y quien les habla Harold Mauricio Rayo En la presentación Les deseamos Una feliz semana ¡Gracias por verlos!